De la Sultana del Norte El Tejano ha perdido y al partido del machete Bastante les ha dolido En la Unión Americana y en todo México entero Ya se sabe que el Tejano es un cuaco muy ligero Que vino y robó al machete El 24 de Enero El machete ya tenía 22 triunfos al hilo Pero se le llegó el día en que se le acabó el filo Porque el Tejano venía Para acabarle el corrido Más de cinco mil testigos en la pista se encontraban Querían saber si el Tejano era como lo pintaban Porque al famoso machete No cualquiera le ganaba Cuando se abrieron las puertas Se oyó el grito de la gente Cuando cruzaron las metas El moro ya iba en el frente Hubo gente que lloraba La derrota del machete Cuando quieran la revancha Con gusto han de concederla Que se haga en la misma pista Que se haga en la misma pista También en la misma tierra Y la cifra del dinero En donde quieran ponerla Con gusto han de concederla Y la cifra del dinero Gracias.